Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano Salta que salta, va por mi traje haciendo burla de mi furor su impertinencia me da coraje y como logre cogerla viva para esta infame que estoy buscando, para esta infame no hay salvación No hay salvación No hay salvación No hay salvación Yo descansaba leyendo una novela preciosa cuando esta pulga insolente vino a ponerme nerviosa ya cuatro veces se me ha escapado cuando he querido cazarla yo y por lo mucho que me ha picado para esta pulga tan indiscreta como la pillé entre mis manos, como la pillé No habrá perdón Aunque perdí mi sosiego por una pulga imprudente voy a quedarme tranquila pues conseguí dar la muerte ya más no corre, ya más no corre, ya más no pica entre mis manos por fin murió a su reposo vuelve esta chica y por lo tanto señores míos ha terminado, ha terminado completamente esta canción ¡Esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, ¡sí!